Quiero que mis sueños rueden, quiero ver el sol nacer, dedicar mi vida entera a lo que yo quiero ser. Todas mis fuerzas con él para llegar al otro lado y junto a vos celebrar lo que juntos logramos. Solo vos creas la conexión entre mis pies y mi pasión. Contigo es fácil soñar ser campeón y respirar aires de gol. Vamos juntos a caminar, cantas y goles. Daffelors, balón oficial de la Organización Nacional del Fútbol Infantil. ¡Gracias!